Tengo una duda, si hay besos franceses, ¿tiene que haber italianos, tiene que haber de varios, o sea, ¿cómo son? Hola a todos, nosotros somos Jessy Joy y queremos pedirles, queremos incentivar a toda la gente a que combatan el odio con el amor. Es más fuerte y más grande el amor que el odio, ¿no? Vemos muchas cosas feas que pasan en el mundo por el odio y la violencia y todo, pero es más grande lo que puede ser el amor. Y los invitamos todos a que suban un video a YouTube de ustedes, dando un beso, ya sea un beso al amor de su vida, al amante, al papá, al hijo, a la hermana, así como ahorita nosotros, que le voy a dar un besito a mi hermana. Que rompan el odio con el amor. A través de un beso. Y que sea un día de paz, un día sin violencia, un día de un beso. Súbanlo por favor a YouTube, busquen en Google. Google Maps, pueden ver porque hay cámaras que los pueden filmar o lo pueden subir desde su teléfono o con cualquier otro tipo de cámara. Si les da focaste a subir, busquen en Google Maps la cámara más cercana a ustedes para que les saquen una foto. Dándose un beso. Un beso a todos, nosotros somos Jessy Joy. Y este 21 de septiembre será un día de paz. Un día sin violencia, un día de un beso. Mua!